¡Suscríbete al canal! En esta nueva edición de Argentina todos los días tu deporte, estamos comenzando un nuevo año, año 2016 con mucha actividad social, deportiva y cultural del Club Argentino de Marcos Juárez. Van a ver en este primer programa las notas que son tradicionales para cada comienzo del programa, cada instancia que estamos arrancando, siempre tenemos el reflejo. Por un lado la cuestión que viene de la mano de la comisión directiva, en este caso la palabra del presidente Miguel Ángel Buso. También van a ver ustedes en la noche de hoy la nota que logramos con el licenciado Guillermo del Federico, hablando exclusivamente de deportes y también de lo que se viene para el club. Hay una novedad, ¿por qué? Porque los chicos de la U13, en este caso los más chiquititos que están relacionados con el básquetbol, hablamos con Pablo Guillamón, nuestro base que también fue campeón de la Asociación Sudeste que están jugando también dentro de muy pocos días en Marcos Juárez el Final Four. Y también nuestro cronista estrella Claudio que nos presta siempre su material. Y van a ver en la noche de hoy, en el cierre del programa, toda la actividad que pasó en el verano, lo musical, la pasamos realmente muy pero muy bien, muy lindo. Y de hecho ustedes seguramente van a tener ese recuerdo cuando vean estas imágenes. Bienvenidos a esta edición de Argentino Todos los Días de Deporte, versión 2016, la actividad social, deportiva y cultural del Club Argentino de Marcos Juárez. La verdad que, Tony, tanto ustedes como Nico, como vos, como José Luis, son parte de un grupo de gente que está trabajando para llevar adelante el club. Desde este lugar, en la parte de lo que es el programa, es un esfuerzo muy grande, vos lo sabés, pero también es una satisfacción que los socios, los papás de los chicos puedan verlos a través de una cámara, los jueves a las 21 horas con un horario histórico. Creo que es el séptimo año, si no me equivoco. ¿Puede ser, Eduardo? Sí, tendría que buscar a calculadora, pero sí. No, bueno, son muchos años. Ponele, ponele. Ponele, ponele. Son muchos años. José Luis me comentaba que no es muy fácil que muchos proyectos duren tanto tiempo. Sí, la verdad, sí. Y la verdad que con tanto esfuerzo, porque el club no es que tiene espalda, tenemos auspiciantes que ayudan, pero el club es un esfuerzo bárbaro para que esto esté al aire, que en definitiva es para los socios, para que puedan ver el club en general. El programa es muy diverso, pasa por todas las actividades deportivas, culturales, institucionales. Así que para nosotros, para el club, para todo el socio en común, es una satisfacción enorme que esté al aire. Y dice, bueno, ya comenzó el año deportivo, obviamente, estamos en el mes de abril. ¿Qué se le puede contar al socio? ¿Qué diferencias hay a esta misma época del año, del año pasado? Sabemos que hay mucho movimiento, que hay profesores que también se han incorporado y que hay actividades que también se han agregado. Mirá, el club está siguiendo la línea de ser cada vez más profesional en cuanto a lo que tiene que ver con las personas que son responsables de la disciplina deportiva, a todos los profesionales. Está siendo muy responsable en cuanto a la parte de infraestructura también. Como siempre, está con nuevos proyectos. Este año ya arrancando desde cero con el tema del gimnasio de planta alta, que ahora es propiedad del club, que va a tener su piso nuevo, que ya tiene su luminaria, que ahora va a llegar una máquina novedosa, importante para el gimnasio también, un poco para respaldar ese nuevo proyecto del club, a continuación de lo que fue el gimnasio de Roberto durante muchísimos años. Estamos con nueva secretaria de Cultura, como lo hemos presentado anteriormente, que viene con muchos proyectos. Y, por supuesto, continuando con el tema de telas, va a haber apoyo escolar, van a estar las clases, las tallas de canto, que, dicho sea de paso, este miércoles, el programa se ve el jueves, va a haber una clase abierta, y está toda la gente invitada. Y pasando por los deportes, como bien decís vos, hay nuevos profes, se ha incorporado Lucas Tocchetti en la parte de volei, hemos incorporado a gente en el jardín, hemos incorporado a distintos profes como para poder seguir brindando un servicio. No quiero nombrar a todos, pero me voy a olvidar, pero en otra oportunidad lo vamos a hacer, ya deporte por deporte, y los desafíos deportivos, aparte de la cantidad de chicos, que como bien decís, el movimiento está, superamos alrededor de 100 chicos lo que fue el marzo pasado. Yo creo que, como siempre, parece algo, fue una redunda, pero felicitar a todos los profes, a la secretaría y a la maestranza, a papás de su comisión y a todos, que hacen que cada vez el club sea más elegido, para decirlo de alguna manera. Y bueno, seguimos con los proyectos de empresas, y bueno, como te decía, darle calidad, tener cantidad de socios, porque el club necesita tener mucha cantidad de socios, y seguir participando a nivel competitivo de lo que tenemos que hacer. El hockey ha arrancado muy bien, en una categoría mucho más difícil, y lo está haciendo de muy buena manera. Por lo menos hasta el próximo partido estamos invictos. Se puede decir ahora, pero hasta el sábado seguimos... Hasta el sábado estamos invictos. Hasta el sábado seguimos invictos, y tengo que decir que la colaboración de los padres, tanto en ese deporte como en los otros, sigue siendo, a pesar de que las cosas se complican, siguen estando al pie del cañón, así que yo creo que sigue la estructura deportiva y la estructura institucional como estaba, y estamos viendo cosas que tenemos que mejorar, como es la iluminación de las canchas de tenis, que falta terminar, que lo tormenta pasado lo terminó, el fútbol infantil está terminando todo lo que es el vestuario nuevo, que alrededor de junio aparentemente lo va a terminar. El desafío grande de este año es el techo de la sede, que ahí nos vamos a tener que poner todo el poncho, todo el club, independientemente de la disciplina, porque hay que techarlo, porque filtra agua en algunos sectores de la planta alta, como biblioteca, la parte de aeróbic, telas, gimnasio mismo, así que es muy difícil hablar de todo una sola vez, pero tanto lo deportivo competitivo, que tenemos chicas a nivel seleccionado, que lo vamos a hablar, la seleccionada nacional en bola, que lo vamos a hablar en la próxima oportunidad, en natación, que estamos con vistas de tener en equipos provinciales, se han cambiado entrenadores como Daniel Guayab, que se ha acercado nuevamente a la institución, junto con Miguel Agustín, la verdad que hay muchísimas novedades, y por suerte todas buenas, porque todas son en proyecto de mejora, así que muy contento, muy entusiasmado, espero que mi cara lo diga, ¿lo dice mi cara? Sí, por lo menos sí, a esta hora sí, sí. Así que... Pero igualmente no vamos a agotar todas las cuestiones, porque obviamente estamos recién arrancando, de mucho tiempo todavía, queda mucho tiempo en el año como para poder seguir charlando, e ir viendo, bueno, cómo están los diferentes movimientos a lo largo del año, porque el año recién comienza y es muy largo. Sí, sí, sí. El jardín arrancó como nunca, nunca tuvimos 146 chicos en marzo, así que las chicas siguen haciendo un buen trabajo. Y bueno, estamos a la expectativa, estamos tratando de seguir siendo de la mejor manera posible, y también para que la gente se quede tranquila, estamos corrigiendo sobre la marcha un montón de cosas que tenemos que corregir. Bueno, nos vemos y nos vemos más el jueves, a las 21, con repetición el viernes. El jueves a las 21, con repetición el viernes. Sería bueno que ustedes también salgan en cámara a veces, porque yo no los he visto, así que siempre de perfil, Tony. Bueno, ya, ya, este año creo que hemos... Claro, este año ya, por lo menos, está hablado de esa manera. Bueno, y también, como lo hemos hablado con vos, innovaciones en el programa, que vamos a tratar de buscar, de tratar de... para que la gente cada vez lo mire más, involucrar sorteos y cosas, así que, todo el que esté con la cuota al día, que se prepare, toda la gente que está en débito, que se prepare, porque también van a tener beneficios en este año, porque, bueno, queremos ir cambiando y no podemos no cambiar. La necesidad, los chicos, los grandes, los socios, ameritan que vayamos cambiando para bien. Así que, felicitaciones a todos, también los adultos, que hay muchísima gente grande que está haciendo deporte. Y, bueno, ya, allí, la otra noche hicieron una clase nocturna con una apoyada al final, así que, creo que se están haciendo las cosas bien. Así que, que tengan un buen año ustedes también, Nico, Toni, José Luis, toda la gente, todos los socios, y, bueno, esperemos que sea lo que parece. Estamos con una expectativa enorme y estamos por encima de lo que habíamos esperado nuevamente, así que estamos muy contentos.